Música Vamos Nandito, tanto has tomado Nando Pasan las botellas Para Full Audio, gracias A los grandes amigos de Full Audio ¿Se escucha bonito, si o no? Claro Díselo Guasa A pedido A pedido de los pasantes de una ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde? ¿Dónde? Díselo Hoy me dijiste que tú no me quieres Que no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas ¿Y ahora? ¿Qué dolor me estás causando? Te me has hecho tú para quererte tanto Te me has hecho tú para amarte tanto Y ahora Estoy sufriendo Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Seguro te olvidaré Díselo Díselo Tarde o temprano Porque me hiciste daño amor Suena la melodía que nace del corazón Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Ahora Ahora Que dolor me estás causando Que me has hecho tú para quererte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora Estoy muriendo Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Esa Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy me llamas a la besa Amor Hoy llorando estoy por ti Hoy sufriendo estoy por ti Por esa boquita Por ese puertito Díselo Matías Hoy me dijiste que tú no me quieres Que no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Cántelo, cántelo Te quedo mucho Qué amor Estás cansado Cántelo Cómo dice Que me has hecho tú para quererte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora Estoy muriendo Díselo Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los vacíos? Tómame, toma Tu cerveza Tómame, toma Tu cerveza Tómame, toma Tu cerveza Así brindamos Suave, suave Suavecito Suave, suave Suavecito Suave, suave Suavecito Abajito 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 Eso Abajito Eh, gracias Muchas gracias, gracias Volven la mano La pasante es 2022 Pasante Arriba Pasante ¡Arriba! ¡Pasantes! ¡Arriba! ¡Pasantes! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sobrecino! ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Arriba! 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 Bajamos, bajamos, bajamos